SER PODCAST Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, cambio histórico en el mundo del Bitcoin. Desde que ha sonado esta campana en Wall Street, hay fondos de Bitcoin cotizando. En concreto, son 11 los nuevos fondos de Bitcoin que cotizan en la bolsa americana. La SEC, el regulador de Wall Street, ha anunciado esta madrugada un hito capital. A partir de ya, los fondos pueden contener Bitcoins, pueden contener un activo como criptomonedas. La SEC es el regulador de la bolsa americana y lo que ha anunciado esta madrugada es que esos fondos negociados de Bitcoins, los llamados ETFs, pueden empezar a comprarse y venderse. ¿Qué significa esto? Significa primero un gran cambio para quienes hasta ahora querían acceder al Bitcoin. Hasta ahora tenías que tener esas carteras digitales, tenías que estar en una de esas muchas plataformas que han quebrado, que han sido objeto de fraude, objeto de escándalo. Desde hoy, puedes comprar fondos que, en principio, tienen la supervisión de la SEC. Y esto es literalmente lo que anunciaba el presidente del regulador americano. que lo que está intentando es literalmente equilibrar el terreno entre todo tipo de compradores y todo tipo de activos en la bolsa americana. ¿Qué es esto? ¿Qué ha cambiado esta pasada madrugada? Lo primero, esto es un cambio radical en la doctrina del regulador porque, hasta ahora, la SEC, el regulador americano, había dicho no, no, no. Esto del Bitcoin es susceptible de fraude. Esto es susceptible de manipulación. Pero, pero el Tribunal Supremo americano le dijo oiga, usted no puede determinar esto al regulador de la bolsa. Le dijo el Tribunal Supremo, conservador, de mayoría conservadora, que no tenía capacidad para decir acciones sí, bitcoins no. Así que, corregido por la justicia, lo que hace hoy la SEC es corregirse a sí misma y decir, muy bien, pues bienvenidos a bordo. A partir de ahora, un fondo puede contener también bitcoins. Ojo, lo hace a regañadientes la SEC porque eso de que hay fraude online lo prueba algo tan evidente como que ayer la propia SEC, el propio regulador bursátil, fue hackeado. Ayer su cuenta de Twitter fue la que anunciaba 24 horas antes de que esto fuera real que se había dado la aprobación legal. La cuenta hackeada es la muestra más evidente de que ese mundo sigue conteniendo mucho, muchísimo fraude. Pero hoy la SEC cambia de opinión, se corrige a sí misma y aunque lo hace a regañadientes, ya digo, diciendo, el regulador ni avala ni apoya esos nuevos fondos, dice en su comunicado. Recuerda a los inversores que esto, aunque puede comprarlo todo el mundo, no es para todo el mundo. Que muchos inversores deben ser conscientes, decía hoy el presidente de la SEC, de que no solo se trata de una clase de activo altamente especulativo, sino que también debieran asumir que no todos los inversores están recibiendo toda la información que debieran cuando compran este tipo de fondos. Esto es lo que se ha hecho esta madrugada, dar luz verde a eso, ETFs, fondos que contienen bitcoins o que compran o que son bitcoins puros. A partir de aquí, a partir de aquí hay tres efectos inmediatos y por eso esto es histórico. El primero, obviamente, si todo el mundo puede comprarlo y ya no es necesario ese riesgo fuera del mercado regulado, más dinero va a venir aquí. Obviamente, si bajan las comisiones, porque de repente 11 nuevos fondos empiezan a comprar bitcoins, más dinero va a venir aquí. Y además, el mercado americano puede ser precursor porque esto puede abrir otros mercados. Más dinero va a venir aquí. Así que lo que tenemos hoy es una regulación y una decisión legal que va a tener dos efectos inmediatos. Un efecto bola de nieve y un efecto dominó. Primero, primero ese efecto bola de nieve. El precio del bitcoin, para empezar, se ha disparado. De hecho, se ha disparado hasta los 46.000 dólares. Estaba en 17.000 hace un año. La subida es espectacular. Eduardo Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y hoy ha continuado la racha, aunque eso sí, de manera algo más suave, algo más moderada, incluso con algunos momentos de rojo. Sí, esta decisión, como dices, del regulador estadounidense está sentando relativamente bien al mercado cripto. Bitcoin cotiza por encima de los 46.000 dólares y en las últimas 24 horas se anota un crecimiento que ha llegado a superar los 48.900, una cifra que no alcanzaba desde diciembre de 2021. Misma tendencia a la de Ethereum. Su valor supera los 2.600 dólares. Ahora modera ese crecimiento y lo hace a un ritmo del 6%, pero mantiene el verde en su cotización. Ambiente optimista entre todas las criptomonedas, Tether, BNB o Solana se apuntan también a las subidas del mercado. Así que, primer efecto, bola de nieve. Dinero que viene y bitcoins que suben en valor. Segundo efecto, efecto dominó. Obviamente, sí, si la calificación del bitcoin se convierte en la de un activo, una acción, si un mercado como el americano abre esto, lo siguiente serán nuevos mercados. Y eso es lo que está pasando ya. Lo que ahora mismo puede ocurrir es esto, que estos sean los primeros productos de una nueva serie que siga viniendo. Esta es una de las consejeras de la SEC y lo que dice es exactamente eso. Que, de la misma manera que se han permitido las cotizaciones de acciones en bolsa, se tiene que aplicar ese mismo razonamiento a activos como el bitcoin. Así que, ¿hay un efecto bola de nieve? Sí, viene mucho, mucho dinero para esto. ¿Hay un efecto dominó? Sí, vienen nuevos mercados que probablemente van a seguir al regulador americano. ¿Y viene un asterisco? Desde luego que viene un asterisco, porque lo que la SEC sigue diciendo es que esto no es una acción, que esto es un activo de alto, altísimo riesgo, de enorme, enorme volatilidad y que esto no es para todo el mundo, aunque esté cotizando en plataformas como las de todo el mundo, esto sigue siendo enormemente arriesgado. Esto es lo que decía el presidente de la SEC. Cuando una compañía intenta salir a bolsa con sus acciones tiene que registrarse en la SEC, tiene que pasar por una especie de auditoría. Y eso es lo que vigila el regulador americano, pero en el caso del bitcóin no hay vigilancia ninguna, no hay nada debajo de ese activo. Así que ahora mismo lo que tenemos es esto, un cambio en las formas, en el donde cotizan, pero no un cambio en el fondo en que se regula. De hecho, todos los reguladores de los demás mercados están trabajando exactamente en esto, en garantizar que el bitcóin sea regulado para que no sea objeto de fraude a todos los que lo tocan. Esto se está haciendo desde la CNMUber. Ninguno de los primeros tres tipos, en mi opinión, es decir, ni los NFTs, ni los utility tokens, ni las stable coins, tienen especial interés. Las stable coins, por definición, Hasta el Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Es una regulación global, es decir, aquí Europa no puede jugar solo. Tiene que ser mucho más lo que es el FSB, es decir, el Financial Stability Board, tiene que ser el G20 el que regule, porque aquí tiene que valer la global, porque si no, nos encontraremos con una plataforma que funciona en Bahamas o funciona no sé dónde, que de algún modo puede facilitar o pueden jugar con lo que es el arbitraje de regulación. Hasta el propio Banco de España desde hace años. Los criptoactivos o cripto tokens son sin duda uno de los desarrollos más llamativos en este ámbito, de acuerdo con la amplia cobertura mediática que algunos de ellos, como el Bitcoin, están recibiendo. Su uso actual presenta más un cambio histórico, esto hoy mete al Bitcoin a bordo de otros activos dentro de esos fondos, presentan múltiples vulnerabilidades operativas y han sido relacionados con actividades ilícitas en muchos casos. Y esto sigue manteniendo todas las sospechas que hemos tenido hasta ahora. Esto no es un activo para todo el mundo, siguen diciendo todos los reguladores. Y a partir de aquí y con este insisto histórico cambio, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia, director de estudios financieros de Funcas, Santiago Carbó, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Tenemos un cambio histórico sí o estos son los mismos perros con nuevos collares? Creo que sí que es un cambio importante. Hay que ver el desarrollo que haya, pero sí que es un cambio importante porque aunque haya sido retorciéndole el brazo, arrastrando los pies, pero la seca americana ha permitido que se creen unos fondos ETF en el que se pueda invertir en Bitcoin y al contado. Y evidentemente ya estamos viendo en el mercado esa reacción que comentabas de que puede llegar mucho dinero porque se ve que tiene un cierto potencial y gracias a que la regulación o esta norma ha facilitado o facilita algo que hasta ahora no ocurría. Hasta ahora el Bitcoin tenía el atractivo que tenía y eso que estaba con muchísimas alertas de todos los supervisores. Ahora podríamos decir que nos cae una parte del supervisor americano en esta lucha por que sea mucho más claro, por que tenga una seguridad mayor porque la gente cuando invierta en él tiene que entender cómo funciona, cómo evoluciona el precio, qué factores explica el precio y eso a día de hoy pues no lo conocemos. Tampoco hay nada como estaba señalando alguno de los reguladores en los cortes que se han comentado no hay nada detrás. Lo único es la escasez. Es decir, la escasez en el sentido que tienen un número determinado al final de bitcoins. Esto es lo único que puede hacerle a un cierto atractivo relativamente pero hay muchas cosas que tienen escasez y que no entran a la alza. Por entenderlo y porque no se entiende la gente básicamente esto ya es más accesible ¿esto es más seguro o esto sigue siendo igual de volátil y inseguro que era anteayer? Bueno, desde luego sí que es más accesible porque ahora ya se puede comprar en otros instrumentos. Tienes que ir a esas plataformas que eran bastante complejas y tenías que entenderte tú por ti mismo. Más seguro no lo tengo claro lo que pasa que sí lógicamente está en un fondo de inversión que invierte en diferentes activos que se compensan unos con otros cuando unos suben otros bajan etcétera bueno pues a lo mejor pérdidas en el bitcoin pueden ser compensadas por ganancias en otros activos de renta fija o bonos o de renta variable acciones pero tampoco lo veo tan claro pero sí es verdad empaquetas con cosas que por un lado pueden ser más seguras pero también pueden contagiar los fondos en un momento determinado claro porque depende del porcentaje de bitcoin que tenga el fondo no olvidemos que al final aquellos problemas de la banca americana del 2008 empaquetaban hipotecas sanas con hipotecas subprime que al final estaba y fueron las subprime las que realmente generaron el problema entonces empaquetar productos o invertir en diferentes productos como este caso que son los fondos ETF pues potencialmente tiene riesgos pero también es cierto que las posibles pérdidas de bitcoin pueden ser cubiertas por otros activos que tengan esos fondos hay un efecto bola de nieve que viene esto ahora mismo ha convertido el bitcoin en accesible a insisto cualquier inversor que pueda querer comprar en la bolsa americana hoy ya hay 11 fondos y les está yendo razonablemente bien esto esto es un efecto bola de nieve esto va a traer mucho más dinero a ese activo al bitcoin si desde luego en el corto plazo si probablemente incluso en 2024 si luego los inversores analizan lo que pasa y a partir de ahí pues ya veremos más adelante pero en el corto plazo cabe esperar una revalorización del bitcoin y de otros criptoactivos solamente por el hecho de que al haberse le permitido de una manera es decir la regulación haberle permitido más posibilidades pues atrae más dinero que además no olvidemos no hay tantos activos en el mundo es uno de los problemas que tenemos para que den una determinada rentabilidad y por eso se va buscando el ahorro va buscando por todos los lados y si claro ahora si esto se hace más atractivo desde el ámbito del regulador pues seguramente el dinero va a ir y en grandes cantidades en las próximas semanas en el corto plazo y yo creo que incluso esto puede ser una cuestión de todo el año como mínimo Santiago una última cuestión la SEC acaba de corregirse a sí misma el regulador americano dice bienvenido el bitcoin bienvenido a bordo esto es como el que tiene un fondo de acciones es el primer gran mercado que lo hace vienen más nuevos mercados el español es el siguiente vienen más mercados en esto en este momento tanto los mercados europeos de la unión europea como como el español yo creo que es difícil que esto se adopte así en el corto y medio plazo realmente son las propias autoridades monetarias financieras de los mercados europeos y españoles las que están diciendo ojo esto esto es muy peligroso esto tiene un alto poder especulativo esto es un peligro para muchas personas yo a corto plazo no lo veo creo que aquí nos vamos a desmarcar esto yo no puedo hablar dentro de cinco años pero por ahora nos vamos a desmarcar claramente de lo que está ocurriendo en Estados Unidos Santiago Carbó Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia Director de Estudios Financieros de Funcas gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios un abrazo un abrazo buenas noches el cambio hoy ya está servido es histórico el cambio hace el Bitcoin más accesible la pregunta sigue siendo si es más seguro a nuestra hora 11 fondos con Bitcoin están cotizando ya aquí en Wall Street la mirada de 5 días Jordi Areu ministro anuncia y el turismo que el turismo que es casi el 13% de nuestro PIB porque la gente descubre lo que somos y tenemos patrimonio natural que viene una temporada récord en turismo Carlos Molina 5 días que tal muy buenas noches hola buenas noches que también lo va a ser en contratación ya empezando en Semana Santa ¿no? lo va a ser en contratación todavía no hay datos oficiales pero las primeras previsiones que maneja el Ministerio de Industria apunta a que el año pasado se podría haber cerrado con 85 millones de turistas por encima de los 83,7 millones de 2019 y las reservas que manejan las hoteleras para el inicio de la temporada alta que está previsto para Semana Santa y que probablemente se encadenará hasta septiembre apunta a un nuevo año récord de actividad de ocupación y también sobre todo de empleo y por eso las empresas están poniendo las pilas a la hora de contratar personal para evitar tener problemas como tuvieron el año pasado porque hay personal suficiente para tanta demanda del sector de hostelería y de turismo hay personal suficiente pero existen varios problemas el primero el de la precariedad salarial se ha corregido parcialmente con algunas y con algunos incrementos salariales aprobados en convenio luego también se están haciendo distintas actividades o acuerdos con escuelas de turismo y formación profesional dual para intentar atajar ese problema y al mismo tiempo se ha corregido se ha cortado la fuga de trabajadores que hubo el año pasado a la hostelería en busca de mejores retribuciones hay un problema de todos ellos y es ir a puntos muy calientes con vivienda tan caliente que no se pueden pagar lo están corrigiendo las grandes cadenas el año pasado ya lo hicieron tres de ellas Melia, Barceló y Berostar que ofrecieron a una gran parte de los trabajadores que incorporaron alojamiento gratuito para cubrir con éxito esas vacantes en concreto Melia incorporó 2.500 trabajadores y Berostar 1.000 y Barceló llegó casi a 1.500 y todos ellos muchos de ellos las ofertas de trabajo llevaron incluido el alojamiento gratuito para garantizarse que pudieran ser cubiertas pues Carlos Molina en 5 días perspectiva turística gracias y un abrazo un abrazo hora 25 de los negocios para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita para no perderte la web de la SER